Bueno, pues muy buenas a todos, en especial a la gente de Clan Templario, como siempre estamos aquí en el reino público de pruebas de Heroes of the Storm, donde acaba de llegar Valera, o Valira, si tiramos un poquito de pronunciación. Es la nueva heroína que va a llegar al Nexo la semana que viene, y bueno, ya la podemos probar aquí en el reino este de pruebas. Viene del mundo de Warcraft, ya llevamos unos cuantos seguidos, es una asesina y al más puro estilo de los pícaros o rogues de WoW de toda la vida y de muchos otros juegos. Y nada, bueno, vamos a darle un repasito a las habilidades y a los talentos, para todos aquellos que no tenéis el reino de pruebas instalado o no tenéis tiempo y demás, pues yo os lo dejo aquí explicadito un poquito y al final, pues bueno, a vuestro juicio queda el ahorrar 15.000 de oro para gastarlo o esperar a que baje a 10 o bueno, o no comprarla quizás, quizás no os gusta el modo juego a priori. Y ya os digo que, bueno, es una máquina de matar, ¿vale? No tiene pinta de aguantar mucho, pero es que tiene mucho escape, además ya veréis que se vuelve invisible y bueno, las habilidades pues son una locura de daño, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar. Bueno, antes de nada, han cambiado el tema de probar héroe, ¿vale? Antes solo se podía tener a Malfurion de aliado y a Arthas, aquí le tenemos de enemigo, ahora bueno, nos dejan cambiar aliado, podemos poner cualquiera de los héroes que hay, luego también podemos cambiar enemigo, podemos cambiar la velocidad del juego además, con lo cual, pues bueno, está bastante mejor de cómo estaba ya, la verdad es que son cambios necesarios que yo no sé cómo no se les ha ocurrido meter antes, pero bueno, venga, vamos allá con las habilidades. Primero, Valera tiene, digamos, dos ramas de habilidades, la cuando está visible y cuando aplica la D, que es el rasgo, que se llama esfumarse, tendremos otras habilidades completamente distintas. Al utilizar una de ellas, nos desvelaremos, ¿vale? Y entonces ya tendremos todas estas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí veis que tenemos puntos de combo. Cuando tengamos tres puntos de combo acumulados, podemos usar la habilidad, en este caso, la E de cuando estamos visibles, que se llama eviscerar y esto hace más daño cuantos más puntos de combo tengamos, ¿vale? Entonces, bueno, se pueden acumular puntos de combo estando invisible, pero solo acumularíamos uno o dos, depende de si luego mejoramos las habilidades y demás, pero bueno, así a priori y a nivel 20, pues ya ves. Sin poner talentos, pues esto. Un puntito de combo, nos desvelaríamos, entonces tendríamos que acumular otros dos puntitos para poder lanzar y viscerar con tres puntos. Y hacer en este caso a nivel 20, recordad que estamos a nivel 20 siempre, 658 de daño, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir leyendo las habilidades de cuando estamos visibles, ¿vale? Tenemos golpe siniestro en la Q, cargamos y golpeamos a todos los enemigos a lo largo de una línea. La línea, pues bueno, ya veis, es bastante pequeña. Lo que inflige 241 de daño. Si golpe siniestro alcanza a un héroe, detienes tu carga al instante y el tiempo de reutilización se reduce a 1. O sea, sería para entrar directamente a por un héroe, ¿vale? Y además otorgaríamos un puntito de combo. Esto con el tiempo se va gastando, ¿vale? Se acumulan y tenemos un tiempo antes de que se vuelvan a agotar. Otra cosita, solo voy a decirlo. Valera funciona con energía, ¿vale? No hay mana. Con lo cual, bueno, pues golpe siniestro consume 30 de energía, aluvión de acero, 40 de energía y visceral 25. Con esta suma tendríamos 95 puntos de energía. Vamos, que bajamos la barra echando hostias, por así decirlo. Pero bueno, también sube rapidito, ¿eh? Fijaros la Q. Fijaros cómo regenera la energía, por así decirlo. Vale, luego, con lo W, aluvión de acero, energía 40, tiempo de reutilización, 4 segundos, donde se inflige 285 de daño en una zona a tu alrededor, ¿vale? Esto es un poquito área. Vale, aquí lo tenéis. Para, pues, hacer 285 de daño. Bueno, vamos a ver, no sé si en general, repartido, eso sí que no lo he probado, 285 para todos. Vamos a probarlo ahora mismo. Pues sí, 285 para todos. Para todo el que se encuentre en ese área. Con lo cual, es un golpe bastante curioso, ¿eh? Eso no lo había pensado yo. Y bueno, por cada héroe enemigo golpeado, tenemos un puntito de combo. O sea, podríamos entrar con la Q, golpear a un héroe, luego meterle la W y si hay varios ya tendríamos 3 puntos de combo y luego lanzar a eviscerar a cualquiera de ellos. Que es la habilidad de la E. Eviscerar es un enemigo, lo que inflige un daño determinado por punto de combo, ¿vale? Está bastante sencillita. Cuanto más puntitos tengamos, pues, más dañaremos. Si no tenemos ninguno, pues no podemos tirar eviscerar. Aquí la tenéis que está bloqueada, ¿vale? Cuando estamos invisibles, ¿vale? Con la D. Tenemos la Q, se transforma en emboscada. Tienes una emboscada al objetivo, lo que le inflige 395 de daño al instante. Y tenemos un puntito de combo. También nos da un punto de combo a la W, que se llama golpe bajo, que inflige 66 de daño a un enemigo y lo aturdes durante 1,5 y tenemos el garrote. Que también, otro puntito de combo, estrangulas a un enemigo lo que le inflige 164 de daño al instante y 384 adicional durante 7 segundos y lo silencia durante 2. Bueno, a ver, esto es un poquito raro, que tenemos 3 habilidades, cualquiera de las 3 nos va a cancelar la invisibilidad, entonces tenemos que elegir. ¿Y cuál elegimos? Bueno, pues ya va a depender un poquito de la build que hagamos, ¿vale? Pero yo diría, por ejemplo, que golpe bajo, dado que lo vamos a aturdir, le vamos a tirar un stun. Ahí lo tenéis, pues sería para si lo podemos aprovechar con aliados cerca. Tiramos un stun y el resto lo destrozan. Nosotros también, ya veremos. Si lanzamos, por ejemplo, el garrote, bueno, pues esto sería ya para, digamos, para estar nosotros solos, ¿vale? Enfrentándonos a alguien. Soltar el garrote, ahí se produce el efecto este de estrangulamiento. Creo que sí, lo vamos a dejar. Pase esto. Ahí. Eso es. 164 de daño al instante, 384 de daño al instante, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Y luego tenemos la Q que, bueno, diríamos, ¿y cuándo aplicamos esto? Pues realmente yo creo que cuando se nos escapa a alguien. Lo que pasa es que ahora mismo el radio ya veis que es el mismo que el del garrote, con lo cual yo creo que es mejor meter el garrote que hace más daño. Bueno, hace más daño a lo largo del tiempo, claro. También lo silencia. Bueno, esto ya va a ser en función de la build que tengamos. Así, pues yo creo que dependería un poquito de lo que queramos hacer en cada momento. Si tenemos aliados cerca, etcétera. Así que nada, vamos a ver los talentos ya. Valera, pues tiene un montón de builds posibles. Todos los talentos así por encima son bastante buenos, ¿vale? No he visto ninguno que sea que puedas decir, bueno, esto yo creo que lo voy a dejar en la recámara. Y no creo que se use, no, no. La verdad es que está todo bastante bien. Ya llevamos nivel 1, tenemos el vigor, regeneramos 2 más de energía por segundo. Es una regeneración de energía más tocha para poder lanzar más habilidades. Tras recoger 20 esferas de regeneración, la energía aumenta a 120, además, ¿vale? Bueno, luego tenemos para el rasgo, tras permanecer al menos 4 segundos bajo el efecto de esfumarse, usar emboscal a golpe bajo o a rote. O sea, son las que, cuando estamos invisibles, hace que regeneremos 10 más de energía por segundo durante 5 segundos. ¿Vale? O sea, sería un pequeño bono de energía cuando usamos una habilidad invisible. Luego tenemos este pasivo, disposición al combate, cada punto de combo gastado otorga 50 armaduras antiataques para protegerte del próximo ataque básico de un héroe enemigo, lo que reduce el 50% del daño que te inflige ese ataque. Puedes almacenar hasta 3 cargas. Claro, o sea, si gastamos los 3 combos, pues serían 3 cargas de, bueno, el 50% de protección. Ahora ya sabéis que se llama armadura, todo esto de la vulnerabilidad y demás. Entonces, bueno, sería para ganar armadura, una vez que hayamos entrado en combate, si entramos con 3 puntitos de combo gastados, pues... Eso que... Eso que ganamos en armadura. Bueno, eso, gastado, ¿eh? Porque estas acumulan puntos de combo, la única que gasta es esta, el visceral. ¿Vale? Y luego tendríamos un activo, para el número 1 en este caso. Actívalo para que la próxima vez que entiendas el daño con habilidad, reduzcas un 25% la velocidad de movimiento del enemigo durante 3 segundos. ¿Vale? Venga, vamos a ponernos el bloqueo, por ejemplo. Nivel 4. Tenemos una mejora para la Q. Reduce el coste de energía de golpe siniestro en 10. Ahora mismo cuesta 30. Bueno, pues lo bajaríamos a 20, ¿vale? Con esta. Una mejora para la E. Hemorragia. Todos los ataques básicos influyen con un 25% más de daño a los enemigos afectados por garrote. Garrote es cuando estamos invisibles, ¿vale? Iniciativa. Emboscada, golpeo a ojo y garrote. Las 3 de invisibles. Otorgan 2 puntos de combo, en vez de 1. Y veneno hiriente, que sería incluso otra mejora para el veneno. Para la próxima vez que inflijas daño con habilidades. También reduzca el 50% de la curación de la víctima reactiva durante 4 segundos. Vale, bueno, vamos a ponernos esta para que veáis, bueno, más o menos una build bastante viable que he visto yo. Bueno, para que nos den 2 puntitos de combo. ¿Vale? Esto sería, bueno, pues nos volvemos invisibles y ahora pues nos dan 2 puntitos de combo. Todas las habilidades en vez de 1, ¿vale? Vámonos al muñeco de probas para ir probándolas. Valga la redundancia. Vale, pero mirad, si por ejemplo echamos la Q, nos ha dado 2 puntos de combo, ¿vale? Esto nos vendría muy bien pues para acumular de golpe 2 puntitos. Luego tendríamos que lanzar una habilidad de estas 2, la Q o la W, para que nos dicen el tercero. Y luego podríamos tirar y viscerar pues más rápidamente. Porque hemos acumulado 2 puntitos de combo estando invisibles. Vale, nivel 7. De mutilar, aumenta el daño de golpe siniestro pero reduce su alcance, ¿vale? Bueno, pues aumentaríamos un 100% de daño pero producimos el alcance en 1. Ya de por sí, pues bueno, vemos que es bastante pequeño. Pero sería una mejora para eso, para la Q. Misión recompensa para la W. Daña a héroes enemigos con aluvión de acero para que su daño aumente en 3 por acierto. Hasta un máximo de 60. Tras dañar a 20 héroes con aluvión, su costa de energía se produce en 20 de forma permanente. Sería un costa de energía bastante bajo. Nos quitamos 20 de 40, pues bueno, eso nos quedaría en otros 20. ¿Vale? Hacer picadillo. La mejora para la E. Para eviscerar, para cuando estamos visibles. Eviscerar a un enemigo con 3 puntos de combo provoca que la velocidad de ataque de tus próximos 3 ataques básicos aumente un 150%. Dura 3 segundos. O sea, además de eviscerar y meterle, por ejemplo, los 3 puntos de combo estos, que habría 658 de daño a nuestro nivel, a nivel 20, tendríamos luego, además, 3 ataques básicos a un 150% de velocidad. Asesinato, emboscada, inflixen un 100% más de daño si no hay más héroes enemigos en un radio de 5 de la víctima. Un radio de 5, pues la verdad es que no tengo ni idea de cuánto es. Pero bueno, es como una cosa así, ¿vale? Un cálculo, ¿eh? A ojo. Yo más o menos los radios los suelo calcular por lo que ocupa la circunferencia. Pues si ponemos otra aquí es 1, si ponemos otra aquí es 2, 3, 4, 5. Por aquí, más o menos. Pero vamos, ¿eh? Que ni idea. Las habilidades no están marcadas cuánto llegan. Entonces, pues es difícil. Venga. La que me ha gustado mucho de aquí, por ejemplo, es esta. Porque ya que vamos a usar e viscerar con los 3 puntitos de combo almacenados, de bueno, estamos invisibles y además, si además aumentamos la velocidad de nuestros siguientes 3 básicos, pues bueno, considero que es una barbaridad. Bueno, aquí tendríamos las dos heroicas. La bomba de humo. Creamos una bomba de humo mientras estamos en ella. No se puede revelar. Puedes atravesar unidades y obtienes 25 armaduras, lo que reduce un 25% del daño que sufres. También puedes atacar y usar habilidades sin revelar. Te dura 5 segundos. Esto es muy importante. Sin revelarnos. Pero si nos salimos de la bomba de humo, pues sí, nos revelamos. ¿Vale? A no ser que salgamos con la D. Vale. Activada. Quiero decir. La capa de las sombras. Esto sería un banish en todas reglas. Sería para evadernos del combate. Nos vamos a quitar todos los efectos de daño en el tiempo. Por ejemplo, congelación, asemeneamiento, o tal. Durante un segundo te vuelves imparable. También muy importante, porque si nos stunean, pues bueno, nos quitaríamos. Tenemos el stun y obtenemos 75 de armadura anti-habilidades. Que reduce un 75% el daño que sufres de habilidades. ¿Vale? Entonces, bueno. Voy a poner la capa de las sombras para que la veáis. Y luego vamos a la otra. Sería esto, imparable. Dura ese poquito, ya veis, un segundo. Pero bueno, pues para pirarnos de ahí. ¿Vale? Vamos a reiniciar los talentos. Aquí hemos puesto esto. Esta. Velocidad. Y ahora vamos a poner la bomba de humo. ¿Qué sería? Pues bueno, la tiramos. Estamos aquí. Aquí hacemos daño. No nos pueden revelar. Esto es muy importante. Mientras dure la bomba de humo. Y bueno, luego podríamos salir con la D. Me imagino. A ver. Reducir. Reutilización. Sí, efectivamente. Si queremos salir de aquí, activamos la D. Y es que además nos piramos de esa bomba de humo luego invisibles. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues ya vais viendo que aquí la señora Valera telita con ella. Y nos quedan talentos muy muy fuertes. A nivel 13. Otra para el rasgo. Aumenta un 10% adicional la velocidad de movimiento mientras estamos invisibles. Lo típico que tiene Nova, que tiene Samuro cuando están invisibles. Y demás para la velocidad. Pero luego estas mejoras son también muy buenas. Son para cuando estamos invisibles. Las tres. La mejora para la Q. Ahora el alcance emboscada es de 5 y te teletransporta detrás de la víctima. Con esto pues aumentaríamos el alcance de esta Q. ¿Vale? Bastante. Más o menos hasta aquí. Y además nos pondría detrás de la víctima. Con lo cual para perseguir gente está genial esta habilidad. Pero luego tendríamos para cegar. Cuando el efecto de golpe bajo finaliza la víctima queda cegada durante 2,5 segundos. Es una burrada de tiempo. ¿Vale? Porque además de aturdirlo durante 1,5 luego estaría 2,5 cegado. ¿Vale? Pero es que luego tenemos la de la E. Ahogar garrote reduce un 25% del daño de habilidad que infringe la víctima. Imaginaros que atacamos a un mago o a una Jaina. Estaríamos reduciendo el daño de todas sus habilidades un 25% durante 7 segundos. Con lo cual mermaríamos bastante su daño de poder defenderse. Pero bueno. Vamos por ejemplo a mejorar el garrote. Ya que es lo que vamos a aplicar yo creo en principio al enemigo. Y bueno si le hacemos algo más. En este caso pues. ¿Habéis visto lo del daño de habilidad? Pues mira. Eso que ganamos. A nivel 16 tenemos sellar destino. Golpes y señores tiene un fin que hace 50% más de daño. Y genera un punto de combo adicional cuando se usa a controlar a los enemigos silenciados, movilizados o aturdidos. Claro. Puedes decir. Hombre. Es que para que un héroe enemigo esté silenciado o aturdido o tal. A ver como lo hacemos. Dependemos de aliados y demás. Pero no. Porque nosotros ya con el golpe bajo podemos aturdir. Y ya habéis visto que luego además podemos silenciarse. Si hubiésemos mejorado aquí en el 13. La ruptura. Tus ataques básicos reinician el efecto del garrote en el tiempo. Que esto es los 384 de daño adicional durante 7 segundos. Lo reiniciaríamos. Y luego tenemos exponer armadura. Visterar a un enemigo con 3 puntos de combo hace que pierda 25 de armadura. O sea. Volverlo vulnerable. Lo que antes se llamaba. Vale. Y luego tenemos T de cardo. Actívalo para restaurar al instante 100 de energía. La veo muy buena pero casi veo mejor esta. Que es volverlo vulnerable. Porque ya veréis que pedazo de combo vamos acumulando. Bueno. Luego tenemos las mejoras al 20. La mejora para la R. Dentro de bomba de humo regeneras 30 más de energía por segundo. Y luego la mejora para las sombras. Cada vez que usas esfumarse obtendrás capa de las sombras. Cada vez que usamos la D. Obtenemos lo que nos daba capa de las sombras. ¿Vale? El Vans. Por así decirlo. Destripadora nocturna. Mejora para el rasgo. Reduce el tiempo de reutilización de esfumarse. Lo tenemos a 8 segundos. Pues lo reduciríamos 3 segunditos con esto. ¿Vale? Y sangre feria. Vamos a poner esta. Porque es lo que os digo. Otra. Para aumentar un 100% el daño de tu siguiente lanzamiento de viscerar. Bueno. Entonces. ¿Qué tenemos? Lo primero. A este nivel. Que cuando estamos invisibles. Estas habilidades nos van a dar 2 puntos de combo. ¿Vale? Entonces. Hacemoslo así. Tenemos 2 puntos de combo. Ahora tendríamos que lanzar otra. Ya tendríamos 3 puntos. Podemos lanzar el viscerar con 3 puntos de combo. Y además darle el activable. Para que sea un 100% de daño. El siguiente lanzamiento de viscerar. Esto como se puede activar. Y dejarlo activado. Pues bueno. Lo dejamos activado. Tiene 45 segundos. Y luego además. Pues fijaros en todo lo que hemos hecho. Después de toda esa combinación. Para poder lanzar el viscerar con 3 puntos. Tenemos aquí. Que al hacerlo con 3 puntos de combo. Provoca que la velocidad de ataque. De tus próximos 3 ataques básicos. Aumente un 150%. Después de todo eso tendremos esa velocidad para los siguientes básicos. Luego además. Tenemos que si atacamos al enemigo. Por ejemplo con garrote. Le reduciríamos 25% de daño de habilidad. Antes de todo el combo ese previo. De viscerar. Y luego además tenemos aquí. A nivel 16. Que lo volveríamos. Bueno pues vulnerable. Con este 25%. Y además está la sangre fría que os digo. Con lo cual pues venga. Ya sabéis. Soltamos. Garrote. Soltamos cualquiera. La Q o la W después de eso. ¿Vale? Pero vamos a repetirlo porque. Soltamos el garrote. Luego la Q o la W cuando estamos visibles. Para poder acumular 3 puntitos a eviscerar. Luego soltamos eviscerar. Soltaremos además la velocidad de los básicos. En fin. O sea. Una burrada. Venga. Garrote. Soltamos la Q. Ya tendríamos los 3 puntitos. Soltamos eviscerar. Ahí habéis visto la cantidad de golpes a 150% de velocidad que hemos soltado. Y ya veis en un momento pues 2274 de daño total. Y eso que. Bueno. No hemos activado esto. Perdón. Vamos a activarlo. Nos ponemos invisibles. Garrote. Q. Eviscerar. Ahí tenéis. 3200 de daño. Y eso que lo he hecho lento. Eso lo puedo hacer todavía más rápido. En plan. Garrote. Q. Eviscerar. O sea. Es una barbaridad. Ahora porque no ha activado el sangre fría. ¿Vale? Pero. Bueno. En fin. Que valera. Pues ya veis. Va a ser una killer. En toda regla. Vamos a hacerle un poquito de daño a. Arzas para que veáis. Y ahí tenemos. Luego además. La velocidad de. Propiedad. De. Y ataque que tiene. Frente a Minios. Pues. Oye. No está nada mal. Es bastante alta. Acordaros del W. Hace daño en área. Vamos a ponernos el. El. El vanish este. W. Q. Y luego. Pues bueno. Ya sabéis. Esto no nos puede enrablar. Hacemos todo el daño que queramos. Volvemos. Es una barbaridad. Yo porque no controlo absolutamente nada los combos. Si no estoy seguro que a Arzas le habríamos destrozado completamente. Y. Bueno. A ver. Una cosita. Vamos a probar. Por ejemplo. La regeneración. El daño a los ataques básicos. A ver. Infligir más daño. La bomba de humo. Teletransportarnos detrás de la víctima. Reiniciar el daño de garrote. O potenciar. Venga. Vamos a potenciar la Q. Y. Pues yo que sé. Lo que. Esta. Que ahora. Pues bueno. Está. El tiempo reducido. Vale. Luego tenemos. La Q. Le hemos mejorado el daño. Por ejemplo. Ahora tendremos. Mira. La mejora que le hemos hecho. A la emboscada. En este le transportaríamos detrás de la víctima. Ahí lo hemos hecho. Aunque no se ha visto muy bien. Pero. El daño en área. El viscerar. Nos ponemos invisibles. Y ahora. Con esto. Pues llegamos más. O sea. La Q. Realmente. Esas mejoras serían para. Perseguir enemigos. Y ya veis que. Aquí la colega. Limpia líneas. Que da gusto. También. Y bueno. Esto sería un resumen rápido. De Valera. Que. Como ya os he dicho antes. Pues la podéis probar. En el. Reino público de pruebas. Y bueno. Valoraréis. Vosotros mismos. Si. Es un. Insta buy. O. Merece la pena. Esperar un poquito. Por si la nerfean. Yo. Sinceramente. Estoy casi seguro. Que la van a. Meter un nerf curioso. Cuando vaya a bajar a 10.000 de oro. O incluso rapidito. Porque el daño que hace. A un enemigo aislado. Es bestial. Tenemos 4.277 de vida. A nivel 20. Que bueno. No está mal. No es que seamos. Una piedra. Pero es que luego. Pues eso. Tenemos un montón de. De formas de evadirnos del combate. En este caso. La bomba de humo. Si la echamos. También nos serviría para evadirnos. Vale. Porque salimos con la D. Y fuera. Vale. Así que. Pues bueno. Habrá que. Que probarla. Mejor. Y. Bueno. Va a ser una pesadilla. En línea. Y sobre todo. Una. Una verdadera. Cazadora. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Nos vemos en el siguiente.